Hola, bueno, ahora te voy a hablar de un tema que a mucha gente le encanta y es la forma de mostrar lo que siente tu cuerpo, que es el clima. Hay gente que no le gusta, acá por ejemplo en Alemania la mayoría como que no les gusta hablar de eso porque es algo obvio, si estamos en invierno tiene que haber frío y si estamos en verano tiene que haber calor, es obvio, entonces es una conversación quizá a veces desagradable porque si estás en el verano y dices, ay qué calor que hace, es lógico, tiene que ser calor, y si estás en invierno es igual, pero mira, ¿ves? Mira, mira. ¿Escuchas? Suena hasta el viento. Ahora, estos ya son extremos, ¿no? Entonces hay veces que sí es un tema un poco difícil, si tú eres sudamericano, es... Es... Son muchas cosas, es la ropa, o sea, nosotros, mira. Nosotros, hablando de Sudamérica, porque yo he vivido en muchos lugares de Sudamérica, sé cómo es el clima, ¿no? Entonces normalmente somos de ropa ligera, no somos de mucho abrigo. En cambio, si tú vas a venir a vivir acá, tienes que tener sí o sí un sombrero, una gorra, unos guantes, unas botas. Si es de preferencia, pueden ser hasta botas de plástico. Imagínate, nosotros vemos botas de plástico a un jardinero o alguien que trabaja en un supermercado en la parte de los pescados, no sé. Pero acá es normal tener botas de plástico, porque es tanta la nieve que tus zapatos se me lograrían, ¿no? Entonces es un cambio de todo, de vestimenta, es un cambio de... hasta de ideas. Por ejemplo, te hablo del invierno. Ahora, depende mucho de la zona de Europa donde tú vayas. Uno dice, no, pero en España no pasa tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque están los Alpes, de los Alpes para abajo, se puede decir, no es tan fuerte. Pero si tú vas de los Alpes para el lado de Europa, Noruega, Suecia, Alemania, es mucho más frío, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había visto una vez... Lo máximo que yo he podido aguantar ha sido 12 grados bajo cero, ¿no? Pero mira, si tú te pones unos doble guante, por si acaso, o sea, te pones tu guante de lana y encima te pones guante de cuero, porque el cuero hace que no entre el aire, ¿no? Porque tú te pones de lana, pero en los huequitos entra y te muere de frío. Entonces es uno de lana, más o menos, y encima el de cuero, ¿no? Un poco difícil porque a veces quieres tomar una foto, quieres comer algo, es un poco complicado. Entonces es como que te cambia la vida. Y casacas que te tapen todo lo que puedas, porque yo decía, ¿por qué se tapan hasta la nariz? O sea, te quedan, te hagan taparse todo, ¿verdad? Unas capuchas de dos huequitos chiquititos, porque es demasiado frío. Entonces se te caen los mocos, se te salen las lágrimas solas. Una cosa increíble, dice a la gente, porque las lágrimas solititas se caen. Y la nariz se te descongestiona y se cae, ¿no? Y hay veces, me ha pasado poco, pero que no puedes ni siquiera hablar en la calle, porque el frío te entra y te quedas como una parálisis facial. De verdad. Entonces, por ahí tengo una foto que nos fuimos a Dinamarca y se ve el caño con el agua, que le han dejado abierto el caño y entonces el agua se congeló. Imagínate. Entonces, es soportable, pero la ropa es totalmente diferente. Ahora, es imprescindible. Es algo que tú, por ejemplo, tres de la tarde y ya es de noche. Imagínate. Ya las luces están prendidas y es de noche, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar. Acá no hay qué depresión. No, ya tu cerebro tienes que, ok, es de noche, estoy de cuenta que son las ocho de la noche y el día sigue. Porque si no, te traumatizas. Hay muchísima gente que se le meten muchas ideas en la cabeza y dice que la depresión por la noche. No, o sea, tienes que ser fuerte. O sea, esas cosas que no cambian tu vida, ¿no? Y bueno, tratar de ver la parte positiva. La nieve es hermosa, es preciosa. Si vienes bien abrigado, no lo vas a sentir. Porque caminas un poquito y entras en calor. Y todo tiene calefacción. O sea, a veces tampoco no te puedes abrigar mucho. Porque te vas a una casa y hay calefacción y te mueres de calor. O vas a un restaurante, vas a un supermercado, vas a la tienda. Todo tiene calefacción. Entonces, es un ratito. Hasta el bus tiene calefacción. Entonces, no es tan grave, ¿no? Y trata de no estar, ay, qué frío. O qué calor. O sea, es desagradable. Todos sabemos que hay frío, hay calor. Pero es como que tú digas, ay, me orino. Ay, me hago el dos. Ay, me pica. O sea, son cosas personales, ¿no? Tratar de superarlo y no hablar tanto de ese tema. Bueno, si tienes alguna consulta, alguna pregunta, espero que te suscribas, que des tu opinión, qué te pareció este tema, ¿ok? Y como siempre, me despido con un aufínense.